Ya ha dictado el fallo en el recurso de casación que interpuso la defensa de la Invera contra la condena a prisión perpetua que le interpuso la Cámara Penal Nº 1 en mayo del año pasado. Y bueno, ese fallo nos fue notificado hace minutos a nosotros a la querella, en la cual confirma la condena a prisión perpetua que le impuso la Cámara Penal Nº 1. No les podría decir si es que es por unanimidad el fallo, porque es muy extenso. Si es por unanimidad o hay algún voto en otro sentido, ya lo voy a analizar con profundidad, pero sí la resolución, el veredicto, es que confirma la condena a prisión perpetua que le impuso la Cámara Penal Nº 1 a Naim Vera. ¿Eran lo que esperaban, lo que deseaban, pensaban que esto iba a superar? Sí, yo siempre lo dije, si ustedes recuerdan, en cada intervención que yo he hecho públicamente, yo siempre manifesté mi expectativa, mi esperanza, mi optimismo respecto de esta decisión, ya que por las distintas circunstancias. Primero, porque el fallo de la Cámara Penal Nº 1, la prisión perpetua que le aplicó, estaba fundada en la prueba, que ustedes lo vieron, el juicio fue casi de dominio público, salió en vivo, en directo, por distintos medios, hacia toda la sociedad, y quedó demostrado en pruebas, no solo la existencia del hecho, sino que el feminicidio de Naim Vera asesinó a Brenda, con quien mantenía una relación de pareja, y mediando una violencia de género. Doctor, ¿la defensa puede volver a cazar el fallo? No, no, no. Bueno, y segundo, porque los tratados de derechos humanos exigen perspectiva de género, también, y bueno, y a su vez también porque la nueva composición de la Corte de Justicia de Catamarca, los jueces que la integran, en su totalidad, sobre todo los últimos que se incorporaron, todos se caracterizan por tener una perspectiva de género y de infancia, y lo venía mostrando la Corte en fallos, en casos similares. Por eso yo siempre, y eso le transmití siempre a María Especha, a la mamá de Brenda y a su familia, mi optimismo de que el fallo iba a ser confirmatorio.